Gracias por el cambio y es que ahora nos encontramos con los cuerpos de socorro de acá de Totonicapán para que nos den la impresión de cómo han atendido, si se han presentado o no inconvenientes en este proceso de la segunda vuelta a elecciones para presidente de la república. Nos encontramos acá con el representante de los bomberos voluntarios de acá de Totonicapán. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Vicente Velázquez, actual jefe de compañía aquí de la 42 Saga Compañía. Vicente, cuéntenos, en lo que ha transcurrido hasta el momento, ¿ha estado todo normal? ¿Se han atendido emergencias? Bueno, bendito sea Dios, hasta donde tenemos conocimiento, todo ha ido transcurriendo dentro de lo normal. La afluencia de votantes no es la misma, pero se tenía eso a nivel nacional, el concepto de que no iba a ser la misma afluencia, pero bendito sea Dios, los ciudadanos están asistiendo a los diferentes centros de votaciones con toda normalidad. Bendito sea el Padre, pues hasta el momento no tenemos reportado ningún incidente relacionado a esta segunda vuelta. ¿Cuántos elementos están en apresto para atender cualquier emergencia que se llegara a suscitar? Bendito sea Dios, actualmente contamos con 26 elementos voluntarios, ahorita de turno vemos 16 distribuidos en diferentes escuadras y acuerda a los tipos de emergencias que se puedan suscitar, nosotros estamos en calidad de prevención, esto a nivel institucional y estamos a la orden, ahí estamos a la orden con ahorita 16 elementos disponibles. ¿Cuáles son los municipios más retirados o donde si se llegara a presentar algún inconveniente sería difícil accesar a esos lugares? El área más difícil de acceder son las aldeas de Santa María Chiquimula, que la tenemos aquí camino al Quiché. También queremos contarles que en Santa María está la 124 compañía y en San Cristóbal está la 121, la 121, perdón, pero de acuerdo a la magnitud del incidente, nosotros cubrimos hasta el kilómetro 201, que es ruta Huehuetenango y cubrimos hasta el 165, 170, ruta Alaska. Cuéntenos también, pues hoy se registraba un conato de incendio, no tiene nada que ver con el proceso de elección, pero pues fue una emergencia que ustedes atendieron. Exactamente, recién ingresamos de un conato de incendio debido a un circuito en una instalación domiciliar que lamentablemente cuando hacen, valga la redundancia, sus instalaciones no toman las medidas de seguridad y todo el cable que viene del poste al domicilio había pasado debajo del techado y es lámina. Y esto fue gastando la energía positiva y ocasionó un cortocircuito. Fueron destacadas las unidades 1078 y 286 y bendito Dios se controló. Y también acaba de regresar una ambulancia donde tuvimos que atender una emergencia médica atendiendo a un señor que estaba empezando a entumecerse sus mismos superiores debido a alguna crisis. Pero esto es parte de lo normal aquí dentro del servicio de la institución. Agradecemos la información a los cuerpos de socorro quienes están en apresto para atender cualquier emergencia. Pero usted ya lo escuchó, en el transcurso de esta mañana pues no ha trascendido alguna emergencia donde ellos pudieran apoyar en este proceso de elecciones, sin embargo se encuentran en apresto. Este es mi reporte desde Totonicapán con imágenes de Mario Osorio, reportó Astrid Hernández. Bueno, eso es lo que está ocurriendo allá en Totonicapán.